Hay pandillas en las calles que estén asaltando a las personas y quitándole el celular, arrebatándole los bolsos, haciendo esas cosas que no deberían de hacer, pero no sé si las pandillas están en aumento o no, esa parte sí no sé, pero uno lo que deberían de hacer es ponerse a trabajar, trabajar, chapear un patio, trabajar con el Estado, buscarse el dinero raramente.